de tener un líder dentro de la organización. Ok, para mí los valores, los valores es una pregunta muy abierta, sin embargo, no hay otro fomento en cuestión de valores que pueda tener un líder que el primero pudiera ser el respeto. El respeto estoy seguro que es uno de los valores más importantes, porque en primera, si un líder no se respeta a sí mismo, no puede respetar a otro. Otro punto muy importante, la honestidad. La honestidad es vital. Si tú alguna vez mientes, hay una filosofía que dicta en la parte de los líderes, la confianza es algo que se otorga, no que se gana. Si tú tienes un equipo de trabajo, lo primero que tienes que hacer con ese equipo de trabajo es otorgarle la confianza, dársela, ¿de acuerdo? Y eso se gana con la honestidad, ¿de acuerdo? Este es un punto muy importante. Otro muy importante es la seguridad. Yo considero que con esos tres valores tú puedes llegar a empezar a impartir una infraestructura para poder lograr ser un líder. La honestidad, la seguridad y sobre todo el respeto. Estos son tres valores que te podría decir que son claves en la vida de un líder. Bueno, primero que nada, quería agradecerle por la mención especial que nos hicieron a todos nosotros de los estudiantes de la carrera de Ingeniería y 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 Ingeniería. Ya que, bueno, nosotros se puede decir que somos una carrera nueva, que apenas se está tomando fuerza. Y como usted lo ha dicho, no aparecemos ya como un puesto específico. A nosotros nos educan en diferentes áreas y también nos han enseñado que debemos relacionarnos con absolutamente todas las carreras. No despreciar ni hacernos a nadie, hacer los actos de ELA, de bioquímica, de sistemas, de sistemas computacionales, de electromecánica. Porque de todos modos, allá afuera en un futuro vamos a depender de todos ellos para hacer un equipo eficiente de trabajo. También quería preguntarle algún consejo que usted quiera hacer para nosotros como Ingeniería y Ingeniería y Ingeniería porque nosotros se puede decir que vamos a hacer en el futuro que nos implementa todo eso de la innovación, de la sustentabilidad. O sea, ¿qué nos podría decir? ¿Algún consejo? Bueno, va a ser un poquito rincomante el tema del consejo. Primero, estudia en inglés. Estudia en inglés. O sea, no hay de otra. No hay de otra. En todas las organizaciones que he estado, generalmente, el inglés marca la diferencia. Es la división específica entre los niños y los adultos. Así lo puedo mencionar. Entonces, el primer punto es estudia inglés. Estudia un idioma. Y si no quieres inglés, estudiate alemán. Porque es el que sigue. ¿De acuerdo? Si tú estudias alemán, es lo más seguro o lo más confiable que puedas estar en Volkswagen o en Audi. Así de sencillo. Si tú sabes alemán y eres Ingeniería y Ingeniería y Ingeniería empresarial, vas a estar en una automotriz. Así te lo pongo. De igual forma, si estudias inglés, te puedes ir a Ford. Los procesos en empresas, teatras nacionales, ya no son de otro nivel más que toda la entrevista, toda la entrevista durante todo el tiempo durante el proceso, hasta el correo de introducción, te lo mandan en inglés. Muchas veces piensas, ¡ah, este es spam! ¡No, no es spam! Te están invitando a una entrevista. Pero, ¿qué pasa? Tú no sabes inglés. Los psicométricos son el inglés. Todo es el inglés. Eso es lo primero que yo te quiero compartir como consejo. Estudia un idioma. ¿Vale? El que sea. Estudia un idioma. ¿Vale? Nahuatl no es un idioma. Estudia lengua. Casi es una lengua. Casi es un idioma. ¿De acuerdo? Pero desafortunadamente vinieron a saquearnos hace mucho tiempo, entonces no te recomendaría el náhuatl. Te recomendaría el inglés, a pesar de que es algo muy bonito la parte del náhuatl. El techo, el taromar, el perigo, todos, todos, todos muy bonitos. Pero, en este momento, yo te recomendaría que estudia un idioma. Dos, estudia una especialidad. La que tú quieras. Un diplomado en proyectos, en certificaciones, una parte de ISO, lo que tú quieras, pero trata de especializar. En finanzas, en planeaciones, en almacenes, en logística, en lo que tú quieras. Especializa. ¿De acuerdo? Mira, ahí está mi hermanita. Y otra muy importante. Muy importante. Y parece que sea como Cassetti, que sea muy incisivo. Pero búscate un amante. En serio. Lo digo en serio. Búscate un amante porque de esa manera vas a generar pasión en ti. Cuando haces las cosas por pasión, puedes consultar algo. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Gracias.